Soy Latina Imagina Soy Latina Hija de Menolima Continuando con mi rima Para describir la estima de mi dentilla que fluye en mi hemoglobina Tu vida en la nación y una piscina de morfina Tu cabeza ya no tiene disciplina Meclina, clandestina, inmigrante es simplemente una toxina Madrugando en las afueras Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina, imagina Latina Latina Quedando como fiera sentada en el monte luchando con militantes Somos todos comandantes Llegando con todo su delante No todos somos inmigrantes Somos aparte todos los insta Una vida partida en cada instante Un momento del más brillante Soy Latina, imagina Madrugando en las afueras Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina, imagina Muy arriba en las hogueras Soy Latina, imagina Se le diría tranquila con mi mente y no parecer una demente Quizás me expresen más de repente, yo no soy una clase de indigentes Soy toda parte de esta gente, malvada, malicia, indigente Neblina amarrada en mi diente, pudiente, sin diente, gigante, microcontinente Viene de mi cultura, es una parte de mi mixtura, es una alma que me cura, es el alma que me dura Tienes una duda, madura, madura, como fruto, la verdura que me viene Me desabora en mi tertúr, abertura, suramérica, su cultura, la frontera Vamos a tener mi manera de portarnos la barra De fluir como viajero revolucionario hasta que muera yo Latina, madrugando en las afueras, soy latina, imagina Muy arriba en las afueras, soy latina Soy latina, imagina Muy arriba en las afueras, soy latina, imagina Muy arriba en las afueras, soy latina, imagina Latina 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 Latina